10.000 personas marchan para protestar por la nueva reforma a la salud que pretende aplicar el gobierno nacional. Aseguran que la deuda del ACPS al sistema de salud colombiano asciende ya a los 4 billones de pesos. Citan a Consejo Superior Extraordinario en la Universidad de Antioquia para definir futuro del semestre académico. Hallan nuevos restos arqueológicos en construcción del tranvía de Ayacucho. Propuesta de desviar la obra porque la ley protege este tipo de hallazgos genera debate en el Consejo. 20.000 personas trabajan en las calles de Medellín y unas 5.000 más viven en la indigencia. En un 30% disminuyen las ventas de los comerciantes del centro por la presencia de los habitantes de calle, asegura Corpo Centro. Alcalde Aníbal Gaviria anuncia ofensiva para buscar cambios en las normas nacionales que regulan la construcción y la actuación de los curadores. Ratifica que Lérida, CDO, debe pagar 1.500 millones de pesos por la atención de la emergencia y encargarse del proceso de desmonte y estabilización de las otras torres. Jefe de Bomberos de Miami destaca la actuación de sus colegas en las labores del edificio Space. El 4 por mil será la fuente que irrigará el campo colombiano el próximo año, anuncia el ministro de Trabajo. Atlético Nacional está listo en Sao Pablo para enfrentar el partido de ida de la Copa Suramericana. Presentada la Copa Mundo de Villarque se realizará en Medellín desde el domingo. Ahora los deportes urbanos cuentan con nuevo escenario en pleno centro de Medellín. Los clavadistas antioqueños se renuevan con miras a otro ciclo olímpico. 27 millones de bombillas LED tendrá el alumbrado navideño de Medellín que este año se centrará en los cinco momentos más importantes de la Navidad. Hoy en el postre, la moda en accesorios de cuero y un nuevo escenario para reír en vello.